Las personas introvertidas llaman la atención sobre todo por una cosa, su reserva, mientras sus compañeros de trabajo más extrovertidos se hacen escuchar en las reuniones. Este rasgo de carácter no dice nada sobre tu calidad de trabajo profesional, sin embargo, aquí van algunos consejos para que aquellas personitas introvertidas puedan convencer a los demás de sus capacidades. 1. La reunión. Los introvertidos suelen pensar bastante antes de decir o hacer un comentario. Para romper con este problema, la persona introvertida debe de tener en cuenta dos cosas. 1. Su opinión importa. 2. Debe proponerse decir algo. 2. La fiesta de la empresa. Estos eventos suelen ser una tortura. Lo mejor es quedar con un colega para asistir juntos y así no sufrir situaciones incómodas. 3. Hablar con el jefe. Si el jefe invita a mantener una conversación es que tenga preguntas. Para ello es conveniente pedir que les diga de antemano de qué se trata la reunión. 4. La presentación. Pueden tener muchas ideas y de todas no hacer ninguna. Por eso lo mejor es que practiquen su presentación en casa, delante de un espejo, todo lo posible que ayude a perder el miedo. Chicas, quítense esa pena y den a notar sus capacidades frente al jefe y equipo de trabajo. Para Tardes de Café, Berenice Maldonado.